En el día de hoy los compas Timba VK, Raptor Gamer y Riusplay disputarán el desafío de Lucky Blocks de los compas más épico jamás visto Pues se van a subir a tres torres de Lucky Blocks para conseguir todo lo que puedan en 10 minutos Y después batallarán por el honor de ser el compa más poderoso de todos Suscríbete al canal si todavía no lo estás y deja tu like, ¡vamos allá! ¡Hálo tenemos listos! ¡Aquíiii! ¡Rrrrrrrrrrrr! ¡Es tonto Raptor! ¡Es tonto Raptor! ¡Vale! ¡Hoy os he traído a las torres más alta de Lucky Blocks de los compas! Madre mía que altas Son altas La mía es un poquito más larga Que quieren que les diga Pero la mía es más alta Y más anchota ¿De qué estáis hablando? Vamos a empezar el vídeo Empiezo abriendo yo Lucky Vlogs, luego Raptor y luego Tigma ¿Os parece bien? Venga vale yo primero Uy mira cuánta basura Uy cuántos pollos Es verdad Vale ahora yo venga Uy qué bien me ha salido Un asesino Me han matado al calvo Asesino asqueroso Ya tenemos grabado Vale Tigma ¿Qué te ha salido? No sé se me ha caído Tira la caca A ver tu Raptor Una pala Una pala épica Tener cuidado con Raptor La pala no pica la pala acaba Acaba el vídeo Es que has dicho una pala épica Y no pica Ya lo sé tonto Que viene Que viene Que viene No Raptor Raptor No 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 por favor No 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 Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá ¿Por qué no te compro algo y para? Nooooo Se ha caído ¿Por qué te caes? ¿Por qué me ha tirado el tonto de Raptor? No te caigas tontito Ahora que ahora como veo lo que tú abres Raptor se ha puesto este bloque rojo aquí en medio Ya lo has quitado Venga te toca abrir Hola Hola Mira que me ha tocado ¿Te he tocado? Mira es una poción de mucha suerte Espera que te doy un poquito A ver tíramela Tíramela Espera que te voy a dar Que es mucha suerte ¿Mucha? Que te hace muy fuerte A ver Como comer espiracas ¡Aaah! ¡Que yo te había caído! ¡Toma por tonto! ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¡Mamá veneno! ¡Debilidad y ceguera! Un minuto de ceguera Lo siento Pero no paso por ahí No paso por la ceguera un minuto ¡Hala! Pero no te mates por ser ciego Es que no veía nada Pues aprende Braille Mira Yo abrí esto ¡Hola! Me ha dado otro ¡Otro! Venga ábrelo ¡Abrelo! Te lo regalo ¿Me lo regalas? Vale, perfecto ¡No! ¡Una dungeon! ¡Una dungeon! ¡Has roto mi torre! ¡Has roto mi torre! ¡Has roto todas las torres! ¡Casi! Bueno, no pasa nada Mira Voy a poner esto aquí Y le abres a ratos Perfecto Vale, voy a abrir los que me quedan aquí Voy a abrir los que me quedan A ver No pasa nada ¡Una pala de oro! De un caca Que no me vale para nada ¡Qué bien! Vale ¿No hay ni para los tres? Sí, sí ¡Oh! ¡Vale! Es un laberinto Es un laberinto Y cuanto más abrimos Más se abre ¡Aaah! ¡Hala chiquibichos aquí! ¡Ven! ¡Vale! ¡Oh! ¡Manzanas! ¡Este abajo! ¡Cajada! Y ahí atrás ¡Otra manzana! ¡Wow! ¡Wow! ¡Manzanas! ¡Son de mis bloques! ¡Cuidado! ¡Rastor! ¡Que te quemas, Rastor! ¡Que te quemas, Rastor! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Que me quemo! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Estáis abajo! ¡Oh! ¡Qué bien! Vale Sí Estamos abajo Timbath No te preocupes Vale A ver ¿Y como se baja? ¡Ah! ¡Se baja por el agua! ¡Baca, vaca! No, no, no ¡Pinsoba! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Que tengo un espada de nivel 12 de rareza! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Oh Dios! ¡Dios! Vale, a ver, a ver, Timba, abre tus lociblos, venga, abre tus lociblos ¡Oh, no! Lo que le ha tocado al Timbo, chaval ¡Oh, no! Lo que de cosas, balas ¡Eh, conejos asesinos! ¡No, conejos! ¡No! ¡Raptor.exe! ¡Eros raptors! ¡Me los cargo, me los cargo, me los cargo! ¡Tengo que... ¡Alto, alo, alo! ¡Eh, va! ¿Ves? Todo explota Todo el que le pego explota ¡Ahhh! Vale, esta aquí, esta... Ostras, estoy un poquito atrasado, sí Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Que explotan todo! ¡Raptor, con tu espada, ayúdame! ¡Toma, quieres que te ayude, mi espada, te ayudo! ¡Toma! ¡No! ¡Con esa, no, tonto! ¡No, vale! ¡Toma, quitarle el agua! ¡No lo quitéis, no lo quitéis! Vale, abrimos Nada, aquí no hay nada Y aquí, madera No quiero madera No quiero madera para nada ¡Claro! Sí, sí, sí Con la madera Desde la torre de Timba Podemos ir a nuestra torre, tonto ¡Ah, es verdad! Unos momentos después ¡Vale, ya estoy en mi torre! ¡Estoy en mi torre, por fin! ¡Lo hemos conseguido! ¡Era más chiquitín de la que aparecía! ¡Uy, una poción! ¡Vaya! ¡Mmm! Timba, ¿quieres esta poción tan maravillosa? No, yo ya tengo la mía Muchas gracias Vale, de nada, eh Voy abriendo ¡Una espada! ¡Una espada, cheta! ¡Quita! ¡Quita una espada, no! ¡Quita! ¡Yo tengo TNT! ¡Hala, Trivia! ¡Mira, ahí, TNT! ¡Ay! ¡Uuua! ¿Qué ha pasado? ¡Una espada! ¡Ha explotado, pero bien explotado, eh! ¡Cuidado, Riu, que llueve en pociones! ¡No, Timba! ¿Qué me has hecho? ¡Ah, me has dado cosas buenas! ¡Gracias! ¡Claro que eran buenas! ¡Uh, uh, uh! Tu prima, ¿por qué me tiras? A ver, Raptor, ¿puedo probar cómo funciona la espada contigo? ¿Por qué no probar contigo? Es más fácil, ¿no? Porque no baja, el cagón, no baja, está ahí arriba todo el rato encerrado. Es que estoy quitando el agua, que no me deja... Pero luego, pero yo ya está contigo, así que, tío, pruébala. Vale, ¿cuánto daño tiene la tuya? ¡Ya, por fin! ¡Ah! Tiene 260 de daño. Vale, no quiero probar la mía contigo. ¡Oh, oh! Seguimos abriendo, seguimos abriendo Lucky Blocks. ¡Vamos! ¡Uy, TNT, TNT, TNT! ¡Cuidado, TNT, TNT, TNT! ¡Cuidado! ¡Puto chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Chaval! Tira con el juego para abajo. ¡Venga, seguimos abriendo bloques! ¡Ahí abro un Lucky Block! ¡Hasta, chaval, que me salió! ¡Una casa! ¡Una casa de TNT! ¡Una casa del Barça! ¡El del Barça es verdad! ¡No! ¡TNT! ¡TNT! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No puedo salir Que me muero Me tramposo el Tisma que no me ayuda Vale ya estoy aquí en mi bloque Tisma te veo voy a abrir Oh chuletitas chuletitas pa comer ¿Vale? Oh, oh, me he liao Me he liao, me he liao Si, me quedo sin torre Si, me quedo sin torre pringao El Tisma va a tener que pelear con lo que lleva Que pringao No porque te voy a robar me voy a robar los de abajo si claro no me afecta la lava estoy atrapado estoy atrapado me muero estoy atrapado estoy atrapado aqui en algo raro en una piedra atrapado en una piedra se ha roto se ha roto anda timba y tu estas muriendote pringao no porque no me muero porque no me afecta el fuego enserio no tome que si tengo el timba tiene torre si si tengo torre tiene torre chiquita pero juguetona como he dicho antes bueno estoy subiendo por mi cascada por donde raptor no me estas subiendo por el agua no me ves te voy subiendo raptor vamos pero para donde vas para arriba pero si muerete y apareces arriba ahi estamos ya venga voy a romper bloques nada nada no me sale nada bueno eh que asco y estos bloques tienen que ser buenos de los compas aquí armadura no se cae se ha caido la armadura se ha caido la armadura no te quieres ni armadura no me quieres timba yo a ti no no te quiero para nada estoy aquí por compromiso otra espada se me cae todo estoy perdiendo todo que asco otro no pero que ha pasado que ha pasado otra vez no pero ese ha sido tu si eres tu el que te pone todas esas cosas ostras mira la timba la tiene pequeña la tengo pequeñita pero es muy caliente pero que estas diciendo que me ahogo me estoy ahogando aqui dentro que alguien me ayude yo te ayudo te ayudo podria ayudarte pero la verdad me muero me muero me muero ahogao voy a hacer el plan de destruccion de rius me muero y porque aparezco aqui abajo del todo jajajajaja bueno pues como queda poco tiempo pues voy a ir abriendo los bloques de abajo yo te abro los de arriba vamos abriendo bloques vamos abriendo bloques eh que ha pasado que me esta tirando cosas yo que necesitas cosas que eres muy malo deja de lanzar malo no que me estan lanzando los guardian pesao ah me ha matado guardian vale yo voy a ser listo y me voy a por los de raptor voy a coger los bloques de raptor alejanse de mis bloques que yo tengo ya todo super cheto tengo muchas cosas super chetas que pesao el guardian me cago en la leche guardian del demonio muerete eso es uy te tiro cosas no no me tienes nada a ver nada nada si lo hago por tu bien una espada ahi muy bien una espada cheta bien ahi gracias raptor por la espada cheta oye deja robarte mis cosas donde estas que no te veo una espada de explosiones esta bien ahi tengo armadura asi voy a poder asi voy a poder contra vosotros vamos pero si esta utilizando los mejores de todos pero si estas rompiendo los lobios de abajo claro 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 hombre no chaval nooo vale chicos 5 segundos 4 3 2 2 1 y tiempo 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 se acabo todo el mundo para abajo bajoo eh esas cosas muy chetas y no duran usarlo voy a explicar las reglas de esta batalla vamos a tener 3 vidas cada uno vale y cuando muramos las 3 veces ya no podemos hacer nada ok ha quedado claro vale perfecto ostia eso que es ah eso un peto que tengo si me pongo este peto creo explosiones what the fuck no te lo pongas no te lo pongas no eso no eso no eso no esta prohibido creo va a ser mi ultimo recurso si me quieren hacer algo me disparare con esto vamos a ver vale voy a ver que espadas mejor tengo esta buena esta buena esta buena vale pues estoy listo vosotros estáis listos yo si estoy listo estoy listo pues venga yo no yo no estoy listo empieza la batalla en 3 2 1 encima mira por mi encima mira por mi encima mira por mi como a tiempo a tu casa pues toma te come mi pocion no me ha dado no me ha dado oh no oh no oh no oh no como lo hace como lo hace como lo hace esta en tiempo de amor si raptor ven aqui para aqui alegrate alerte ay toma a la lava raptor hay hay a por raptor que esta muy chetad , a por raptor a por raptor que esta chetadisimo alertes a por raptor que extra cheetadisimo me ha matado un golpe me ha matado un golpe estan muy cheto toma las opciones me ha muerto por el fuego se ha muerto vale tenemos dos vidas cada uno ahora asi me llaman a mi el fuego vale me voy a tomar esta esta pocion que no se para que sirve pero la necesito vale vale ah aqui esta timba hola timbaaa no 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 que yo voy contigo vale vale vamos a por raptor no como que por raptor no me caes a por raptor si que va a ganar que va a ganar el corre vamos timba si esta es muy loco es que timba no muere tengo mi espada super fuerte alejate me ha mandado a narnia tengo mi espada super chetada si no dudare que usarlas oyeron mira como corre el raton toma ahora ahora lo tengo me queda una vida me queda una vida y el raton tambien y a mi dos vale timba a mi una a mi una como que una asi no viene por mi no tu te quedas dos vidas que leche va a morar por raptor que se muera ya el pesado va a morar por el como que el pesado como que el pesado acerquese todos a mi acercaros a mi no esta de explosiones a lo mejor se muere el solo mira me he puesto un carajo se ha muerto el solo se ha muerto el solo ha muerto el raton ha muerto con las explosiones vale timba eso quiere decir que quedamos tu y yo ah sii quedamos tu y yo sii toma te queda una vida te queda una vida pringao te queda una vida si me pillas aqui pringao donde estas un tubio ahi arriba que he rayado vale 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 te voy a bajar de ahi pero te lo habis bajado si te voy a bajar si si te voy a bajar eeeh eeeh ahi como esquivo como mexi esquivo como mexi o esquivo me queda poca vida me queda poca vida aiana montana aiana te voy a pu mouth te pen relevante esquivo una ¡Ahhh! ¡Tu casa, brindao! ¡Ahhh! ¡Qué asco, tío! ¡He ganado! ¡Ahhh! ¡Qué asco!